Se da la partida de la sexta del programa. Pique en el último lugar el número 2, Neimer. Va saliendo por el centro de la pista, Ministro, a tomar la punta. En el segundo lugar, Verdi. Tercera, Elena de Avalor. En el cuarto lugar, ganando terreno abierto, Alentador. Luego recuperándose en Nimer. A continuación, Capital Bank. Así recorren los primeros 400 metros, Ministro, un pescuezo de ventaja. En el segundo lugar, Elena de Avalor. Tercero, Verdi. Cuarto, Alentador. Quinto, Neimer. Luego lo viene haciendo Capital Bank, Black de Her. Llegan a la altura de los últimos 400, Ministro, en punta, un cuerpo. Segunda, Elena de Avalor. Tercero, mejorando por dentro, Capital Bank. Cuarto, Abierto, Alentador. En los últimos 250, Ministro, en punta. Ministro mantiene medio cuerpo de ventaja. Avanza Capital Bank por dentro. Tercero, Elena de Avalor. En los últimos 50 metros, pasó de largo Capital Bank. Dos cuerpos y medio. El placé, siempre para Ministro, y llegaron. Tercero, Black de Her, en línea con Elena de Avalor. Cerca, Alentador. Penúltima, Verdi. Y decolero, Neimer. Gana la sexta del programa. El número uno, Capital Bank. Con la monta de Juan José Enríquez.